Sin duda iniciamos con una victoria, al final pues creo que nosotros estamos con esas ganas, intenciones y con esas ilusiones de entrar a los partidos a ganar. Después tuvimos este partido en casa en donde pues sacamos un empate con un saborcito ahí medio agridulce porque hicimos las cosas bien. Obviamente en todos los partidos tenemos cosas por mejorar, pero sin duda resaltar el esfuerzo, el orden que mantuvimos para así lograr concretar el gol. Sin embargo es parte de esto que no se pudo, pero bueno, ahora nos toca arrancar esta nueva semana ya pensando en el nuevo partido. Muy contento al final pues todo el grupo, todos los jugadores estamos a disposición del cuerpo técnico. Obviamente da esa alegría de poder entrar de arranque y poder colaborar con el equipo, pero sin duda alguna creo que todos los compañeros estamos a disposición para que en cualquier momento pues entrar y desenvolvernos adentro del campo. Han sido entrenamientos bastante exigentes, bastante completos técnicamente, tácticamente, físicamente. Al final como jugador a uno le sirve todo eso en los entrenamientos para que el día de partido pues se manifieste. Sin duda alguna pues municipal siempre es fuerte en todas sus zonas, en todas sus líneas. Obviamente la fortaleza tenemos que encontrarla en el grupo, en todos nosotros, en que estar conscientes y saber que todos juntos pues hacemos una mayor fuerza. La verdad pues bastante alegre, es un conjunto de muchas emociones que la verdad al final todos caen en felicidad, en alegría. Y bueno creo yo que al final pues resaltar también la bienvenida que me dio el equipo, el cuerpo técnico y toda la gente que es seguidora de municipal pues por el recibimiento. Siempre va a existir esa competencia sana por así decirlo, siempre va a estar pues todo el equipo a tope entrenando para estar listos. Obviamente en municipal pues hay plantel con muchos jugadores de mucha calidad, de mucha capacidad. Pero al final lo que hace bonito este deporte y el equipo es que es un conjunto de capacidades diferentes que se ponen al servicio del equipo. Entonces en ciertas situaciones de los partidos, en ciertos momentos del partido pues tenemos la ventaja que hay variedad de capacidades. No estamos todos cortados con la misma tijera sino que tenemos un conjunto de buenas cualidades, de buenas capacidades y de buenos seres humanos y profesionales. Ya hoy arrancamos lo que es la semana del partido que nos toca el fin de semana. Sin duda alguna pues obviamente va a ser mucho más importante lo que nosotros plasmemos y hagamos adentro del terreno de juego. Sin duda alguna pues son partidos complicados, son partidos difíciles porque todos están jugando su propio torneo. Sin duda alguna nosotros tenemos que salir y proponer y jugar porque al final somos municipal y estamos conscientes que en cualquier cancha y en cualquier momento tenemos que nosotros llevar la rienda del juego. A uno como equipo, a uno como jugador, sin duda alguna siempre es de una motivación extra más el calor de la gente que se hace sentir aquí en el trébol. Sin duda alguna es para mucha ayuda al equipo, para mucha ayuda de los que estamos adentro del terreno de juego. Y sin duda alguna pues nosotros tenemos que revertir y agradecer eso con sacrificio, con muchas ganas de entrar al campo y querer hacer las cosas bien y con victorias.